Bueno, muy buenos días, vecinos y vecinas de Merlo. Buenos días al personal policial que se incorpora y se queda definitivamente a trabajar junto a los vecinos de Merlo. Muy buenos días, querida Karina. Gran tarea venís haciendo. No sólo sos más linda que el Tano, sino que además laburás a la par de él y eso vale mucho. Creo que el trabajo que Gustavo viene haciendo en el Grupo Provincia, ayudando además al Ministerio de Economía, ayudando y colaborando con la planificación y la programación económica, por ahí le quitó un poquito de tiempo a Merlo, pero que claramente Karina, con su capacidad de laburo y con su omnipresencia, lo cubrió. Así que gran tarea y estoy seguro, Tano, que vas a ser no sólo el próximo Intendente de Merlo, sino que vas a hacer una enorme tarea en lo que viene. Porque si en medio del ajuste pudiste empujar en los primeros 4 años, si en medio de la pandemia, con guerra, con sequía, pudiste seguir adelante, seguir haciendo obras, seguir cambiando Merlo, en la etapa que viene para la Argentina, que sin dudas va a ser mucho mejor. Sin dudas va a ser mucho mejor. No tengan dudas que el trabajo de Gustavo va a hacer brillar definitivamente a Merlo, como todos los merlenses lo merecen, porque es uno de los grandes, pujantes, y sobre todo con mayor capacidad de desarrollo, a partir de la finalización del Camino Perón, se lo digo siempre a Gustavo, con mayor capacidad de desarrollo y con mayor futuro de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que lo vas a hacer muy bien, Tano, estoy seguro. Yo quiero primero contarles por qué estoy acompañando a Axel, no como gobernador, como gobernador lo acompaño desde el primer día, porque siempre dije que yo admiraba de Felipe, que era un tipo que se involucraba y se comprometía con la gestión. Y también siempre dije que los gobernadores que pasaban por la provincia y no se involucraban y no abrazaban los problemas y no trataban de resolverlos, de alguna manera le complicaban la vida a los intendentes y a los vecinos de la provincia. Y desde el primer día, si hay algo que admiro, que reconozco, que valoro y que todos tenemos que remarcar es que tenemos un gobernador de la provincia de Buenos Aires que frente a cada problema plantea una solución. No los esquiva, no los esconde, ni los barre abajo de la alfombra, enfrenta los problemas, le busca la solución, eso viniste haciendo estos tres años y medio, eso estoy seguro que vas a hacer los próximos cuatro años porque estoy seguro que va a seguir siendo el gobernador de nuestra provincia a partir del reconocimiento que no solo los merlenses, sino todos los bonaerenses hacemos, y esto lo digo como bonaerense, a un gobernador súper comprometido y sobre todo súper cercano. No es de los tipos que mira de lejos los problemas, sino que va ahí a una vez es arriesgando, pero poniendo el cuerpo. Así que, ¿cómo no iba a estar acompañándote cada vez que tenga la oportunidad si estoy seguro que es lo mejor que nos puede pasar en la provincia de Buenos Aires? Que sigas gobernando, que sigas encarando, que sigas resolviendo nuestros problemas. Pero también quería estar por lo que simboliza este día. Porque salud y seguridad son todo. porque en definitiva son la vida. Cuando no tenemos salud, cuando no caminamos seguros, cuando tenemos miedo, cuando estamos en riesgo, no tenemos nada. No hay plata, no hay trabajo, no hay casa que reemplace el vivir con miedo. Y cada peso que invertimos para tener una policía equiparada con las fuerzas federales de seguridad nacional, cada peso que invertimos en tecnología con cámaras, en equipamiento con móviles, en logística de inteligencia y de prevención, en realidad es invertir un peso en cuidar la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y no hay plata mejor invertida que la plata en cuidar a los nuestros. Porque en definitiva cuidar a los nuestros es parte de la tarea que nos exige la patria. Y anoche cuando terminábamos de poner en marcha un 911 federal conectado a los colectivos y charlábamos con el Ministro de Seguridad de Nación, con el Ministro de Seguridad de la provincia, pensando en la planificación del próximo cuatrimestre, también definíamos complementar con transferencia nacional 13.129 millones de pesos más a la provincia de Buenos Aires para seguir comprando móviles como estos 40 para seguir comprando cámaras, para seguir comprando chalecos, para seguir equipando a nuestra policía y dándole la oportunidad de estar trabajando cerca de nuestros vecinos. pero como bien planteó Sergio, la lucha contra la inseguridad tiene una pata en la tarea que hace Gustavo, que hacen muchos intendentes y les puedo asegurar, lo digo con la tranquilidad de haberlo hecho. Yo me comprometí en mi municipio, en Tigre, y llegamos en números a bajar 90% el delito con cámaras, con móviles, con sistemas satelitales. Pero hay otra pata que es la que planteaba Sergio Berni, que es la pata del castigo de la sanción. Podemos tener los mejores móviles, podemos tener el mejor armamento y la mejor tecnología de inteligencia para nuestras policías. Podemos tener los mejores policías, los más entrenados. Pero si la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera, de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad. Por eso es muy importante que al compromiso de nuestra policía, de nuestros intendentes, de nuestro gobernador y de nuestro ministro, lo acompañe también un compromiso en el territorio con presencia de fiscales y jueces de garantía que pongan la cara. Todos ustedes saben quién es su intendente, quiénes son el secretario de seguridad o el de acción social del municipio. Saben quién es el gobernador, saben quién es el ministro de seguridad. Cada dos años vamos a examen. Yo les pregunto si saben quién es el juez de garantías que les corresponde en su distrito o el fiscal. Todos, absolutamente todos, tenemos que estar comprometidos poniendo la cara y el cuerpo en la lucha contra la inseguridad. porque como bien dijo el ministro, es una responsabilidad y una tarea de todos. Del poder legislativo adaptando las leyes, del poder ejecutivo poniendo tecnología y equipo, pero también del poder judicial condenando a los delincuentes para que aquellos que entran por una puerta a una comisaría no salgan por la otra porque los jueces y los fiscales se hacen los distraídos y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Yo por eso, porque valoro la vida, porque creo además que en este parque de la unidad nacional tenemos que llamar a unirnos para defender la vida, para defender los derechos, para defender la movilidad social ascendente, para defender nuestros valores como sociedad. Quiero convocarlos a que trabajemos juntos, a que sigamos apostando a la Argentina de la unión frente a la Argentina de la división, a que sigamos apostando a que nuestra patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, con salud pública, con educación pública, frente a aquellos que quieren el sálvese quien pueda. Y decirles también, nos tocó pasar una difícil, está terminando, lo que viene es mucho mejor, lo tenemos que construir entre todos. vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron, díganles que nos costó, que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas, pero que tenemos la valentía para encarar lo que viene, porque lo que viene es con la unión de los argentinos, de los bonaerenses y de los merlenses. Muchas gracias.